Biblioteca Ana Luz y Lengor de Bustamante te da la bienvenida. Presenta la poesía La vaca en la hamaca. Al parque fue la vaca para jugar en la hamaca. Al verla gritó el guardián, ni hamaca ni tobogán. Sopló fuerte su silbato justo cuando pasaba el gato. Déjala hamacarse un rato. ¡Eso es! Chilló un pato. Otro pato indiferente se bañaba en una fuente. Llegó el cerdo acompañado de un perro que era abogado. Con tres libros bajo el brazo. Pero el guardián no hizo caso. El toro casi lo ataca por defender a la vaca. Y la vaca sin consuelo llora tendida en el suelo. La pava llegó apurada para saber qué pasaba. Su marido, que era un pavo, no se separó de su lado. Un caballo trotador con gran fama de orador. Se subió a un banco y relinchó. Ahora quiere opinar yo. Hasta luego, dijo el burro. Yo me voy porque me aburro. Pienso, coqueteó una rana. Quien aquí, el que no pierde, gana. En tamaño algarabía, no vieron al policía. Que por tanta discusión, llegó presto en su camión. Se llevó al toro y al gato, al cerdo, al burro y al pato. Y entre todo el alboroto, al guardián con su silbato. Mientras tanto, allá en la plaza, ¿quieren saber lo que pasa? Allá en el parque, la vaca vuela que vuela en su hamaca. Gracias por visitarnos. Y no olvides, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!